Hoy salgo de casa, lo que estoy viviendo, parece un sueño, no puedo creerlo La gente no sale, solo hay soledad, pisando la calle me pongo a temblar Esto está pasando, es la realidad, me escribe un amigo desde el celular Quisiera mis ojos un reto cerrar, y de esta pesadilla poder despertar Confieso que el miedo me pone a pensar, si es que como humanos pudimos fallar La naturaleza quería gritar, que nuestro planeta debía descansar Freddy Vermoes, yo canto por ustedes Antes con un beso podía saludar, aquellos amigos que me iba a encontrar Ahora el cariño no puedo expresar, encuentro entre amigos se hace virtual Sé que muchos padres en su afán de trabajar, habían olvidado tiempo a sus hijos dar En este momento la plata es banal, hemos aprendido el valor de amar Todos somos iguales, es la oportunidad, de unirnos como hermanos lo vamos a lograr Fuera el egoísmo y con solidaridad, este mal momento pronto va a acabar Todos somos iguales, es la oportunidad, de que reflexionemos sobre nuestro actuar Con positivismo vamos a luchar, este mal momento pronto va a acabar De que reflexionemos sobre nuestro actuar, este mal momento es como hermanos lo vamos a ver